Música Este es un Mr. Vlog Hoy que día es, Carmel No me acuerdo Hoy es sábado ¿Sábado qué, güey? Sábado 16 ¿De julio? De julio 2022 ¡22! A huevo Hoy va a ser la boda de nuestra queridísima amiga Adias ¡Yadeth! Adias Janet Así que No, pero así se llama No hay alias No conocemos a su esposo, pero bueno, güey Fuemos invitados, güey Bien felices Y nosotros somos bien chingones, güey Porque no somos mala copa, güey Y venimos en trío, güey Claro que no Mala copa Mala copa A ver cómo está esta boda, güey La verdad espero que la comida esté rica, güey Porque no me gusta la comida de salón Quiero comer Tengo hambre Tú quieres chupé, güey Tengo hambre Que quiero tomar Y esperemos que tengan un bonito día Estas Esta bonita pareja, ¿verdad? ¿Alguna palabra que quieras decir, Abraham? Sí Espérate, espérate Déjamelo, piensa Sí, déjamelo ¿Alguna palabra que quieras decir, Luis? Nada Que le deseamos lo mejor ¿Cómo les va a ir eso? Nada de miedo Pues le paso una respuesta ahorita Eso puede ser mucho conejillos, güey Bueno, tuvimos que recoger a Labran, güey En una quinta, güey Estamos girando por toda la ciudad, güey Estuvimos como una hora más o menos, güey Estamos en quedo de vida en el auto, güey Cierto, exagerado Ya me despeiné, güey Está medio pelito el niño, güey Hay muchos baches, güey Porque Luis conduce como de la bestia, güey Así que vaya trío que tenemos aquí, güey A ver cómo te vas tú, güey Vaya trío que tenemos Tenemos un borracho, güey Un conductor, güey Y un pendejo, güey Así, así Hola, yo soy el borracho ¿Verdad? Sí, mon, güey Bueno, güey Así que ahorita que llegamos al pinche salón, güey Espero llegar tarde, güey Para que sea más épico nuestra entrada, güey Y espero que nos bachen, no nos quiten esto, güey Ya, ya, cheve Vamos, güey ¿Cuál es el caballo? Ah, este... Ah, no, güey ¿Te llama Enrique o algo así? No sé No, cheve Baby, te prometo que la pasas bien Aprovechemos la pente que te calores Y siempre persiguenme la corriente Si no la llevas, te prometo que la pasas bien Baby, te prometo que la pasas Y siempre estás bien Baby, te prometo que la pasas bien Baby, te prometo que la pasas bien Y siempre estás bien Tu t Harper te prometo que la pasas bien ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!